Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer dorada a la sal Riquísimo Y los ingredientes son Una dorada y sal Ahora lo que tenemos que hacer es cubrir la fuente de sal Se cubre bien Y se pone la dorada Y ahora por encima se va tapando con la sal Por todos los sitios Que no quede nada sin sal Mirad, así es como tiene que quedar Y ahora lo metemos en el horno A 200 grados que lo he precalentado Y lo bajamos a 180 Ahora lo que hacemos Es meterlo en el horno A 200 grados Lo bajamos a 180 Durante 20 minutos Ya han pasado los 20 minutos Y lo vamos a sacar Ahora hay que ir quitando la sal De encima Sin quemarse mucho Hay que ir quitando la sal gorda De la dorada De la dorada Y tenemos que tener cuidado De que no se pegue a la carne Porque lo puede estropear Ahora lo hay que ir quitándolo Ahora lo hay que ir quitándolo Y se quita Por piezas Se quita Y se pone ahí Y lo otro igual Cuidado que no se queme uno Aquí tenéis esta dorada A la sal Que es muy fácil de hacer Y muy rápida En 20 minutos La tenéis hecha Bueno amigos Espero que os haya gustado Este pescadito especial Para vosotros Esta dorada A la sal Que es facilísima de hacer Muy natural Y Ya sabéis Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós